Muy buena gente, ¿cómo están? 7 de la mañana, hoy bien despierto desde temprano Estamos en el aeropuerto de Neuquén Vamos a hacer un vuelo a Buenos Aires, a lo que sería el 20 para el track day Así que, nada, esto va a ser un poco de lo que se va a venir Bueno gente, primer lugar que caímos, ¿a dónde? Al IFAM, ¿con quién? Con Levita, papá, ¿cómo va gente? ¿Todo tranqui? Así que caí y me dijo a Axel, le tengo que hacer un par de boludezas al auto Que es cambiar un fueg, llevo un par de boludezas para correr el 20 Así que va a ser algo de eso el video y ¿qué más? ¿Qué más le va a hacer? ¿Algo más a tener? ¿Para hacerlo o no? No, dejar todo a punto de las... ¿A quién le querés ganar? A Rorro, a Brian esta vez no, después lo vamos a correr allá en el... Si, 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 ahora chipeado todo Marc, gato, rep mangana Hashtag rep mangana Nah, yo lo banco igual, voy a hacer contrario al resto y voy a decir Marc gana Marc, gato, 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 Gracias por ver el video. Bueno, Axel lo que hace es un cambio de fuelle del lado de la homocinética. Ya Axel para sacar simplemente una homocinética las manos se las dejó inútil. Ya es reconocible para sacar una rueda y tres tornillos. Ya está inútil las manos. ¿Qué falta ahora? No me tengo que cambiar porque esta babucha si me ve mi mamá me va a pegar. Está inútil, no me diga que es nueva. Bueno, después de haber renegado un rato con Axel de no poder sacar la homocinética pudimos sacar el seguro. Y hay que poner el fuelle, Axel. Sí, me enseñaste lo que es el seguro ese que nunca lo puede ver. ¿Que no sabías cómo se hacía? Un poquito más, después estaba todo lleno de grasa. ¿Vas a limpiar para poner la otra o lo vas a poner sin más? ¿Lo limpiamos? Sí, sí. Algo tan simple que le hizo renear tanto a Axel. Tanto te hizo renegar Axel. ¿Estás hablando de la caja de cambio? Sí. ¿Me imaginas? ¿Por tu luchero de legal y Axel? Bueno Axel, ¿entró? ¿Quedó? Entró. Ahora hay que pasar la chucuchu. ¿Con la tuya no firmás? Sí. ¿Vamos a prender? Ahí está, apretando el rojo. Ahora sí, gente. Ya está el fuellecito nuevo. No vamos a tener más problemas de lastimar la homocinética. Por lo menos, por falta de lubricación. Así que nada, vamos a ver qué pasa. Vamos a terminar de armar el auto. Y bueno, tengo miedo. ¿A quién le tenés miedo? Sí. A Brian. A Brian sí, le tengo miedo. Al Rorro, le tenés miedo. Al Rorro también, porque si me ganas sería una falta de Rorro. La gente de Fiat está muy concentrada diciendo no podés perder contra el Civic. Y yo digo, ups, ¿puedo perder contra el Civic? Bueno, guau, es re raro tener que mirar dos cámaras. Así enviándose. Todo tranquilo, todo tranquilo, todo tranquilo, todo tranquilo. Bueno, como último método, ¿qué falta Axel? ¿Qué más te queda por hacer? No, ahora vamos a revisarlo de si está todo joya. Ah, un poquito la selectora, la tengo que chusmear bien. Ah, querés que te regule la selectora. No, 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 no. No es regulable. Es ajustable nomás, pero tiene un poquito... Igual se la puede regular, ¿es? Ah, sí. Bueno, después vamos a ver qué maldad nos enseña el Pirinetas Team. Eh, la rueda. Y nada más. Y empezar con otra cosa. Mirá, papá. ¿Qué, los tenés nuevos? Ah, ¿qué tenés ahí? ¿Y qué es eso? Eh, el testeador de testosterona. ¿Qué le compraste al Uno, Axel? Ahora van a dar. Ahora inico. Dime, por favor. ¿Va a darles el honor? ¿Se ven, eh? Estoy muy contento. Esta es la nueva adquisición para el Uno. Dos sorpresitas. Mínimo. Ah, un poquito más. Bueno. ¿Qué es eso? Ya se pueden imaginar, chicos. Esto es para la cola, muchos dicen. Pero yo voy por algo más. Tenemos acá un poquito de amor. ¿Estas cosas? Anda a comprarles nuevas. Y llévate más de un yagüerete. ¿Eh? Ojo que no es coca, papi. ¿Qué tenemos acá, señoras y señores? Un volante fue el techo. Sí, sí. Claro, por eso dice FT400. No, no, no. Acá teníamos, chicos. Acá está. Le presentamos. La FT400. Ya no se vende más porque la última le hicieron para mí. Así que. Queda el coca, papi. Y bueno, esta es una levita agresiva para Turbo. Que la va a pasar el levante de venta. Sí, sí, sí. Ojo. Ojo con la tapa que se usa a eso. Esto es mejor, papi. Así que. Sí, sí. Se viene la FT400 GT. Bueno. Y ahora sí. Acostumbrado a su Fiat. Vamos a dejarle a Agustín por la mano que lo saque, por lo menos. A ver si no se le para el corazón. Le dejo de la tierra. Para, vamos a prender las dos. ¡Fatio! ¡Fatio! Ya no se aceptan devoluciones. Ya no se aceptan devoluciones. Maldición de ácido, blablabla Maldición de **** El auto tiene problemas **** Pará, es el auto ahora Pará, entró ¿Estás jodiendo? Pará, el auto Dale ****, ponle mancho, te lo he dejado, hincho los pollos ¿Qué hicieron? Ahí entró Se te paró. Con el corazón. Se te paró. Ponte en el del Arco Era re p***, entendí el otro que no andaba al corte ¿Arco va a decir Axl? Sí ¿Te gustó de la maldición? Estaba frío Claro, por eso no andaba la caja Regula? No me hiciste caso y lo conectaste igual Bueno gente, en que quedo todo esto hoy? El tacometro anda, lo que no pudimos hacer fue andar el corte Después el tema de la selectora quedo bien, quedaron de primera a quinta Entran todos, la reversa tiene su dificultad pero entra Osea pará, vamos a decir una cosa, yo soy manco entonces? Porque si a alguien le falla también la caja junto a mi, viste? Como que meto todo en la misma bolsa y me estoy cayendo y venís para acá Y por eso te lo hice sacar, ya que estamos para que veas Igual yo lo logré, lo logré acomodarte Si, 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 olvidate Si te caes hay que levantarse, hay que seguir trabajando Así que lo que se le hizo fue el cambio de la homocinética Ya que el 20 tiene que estar perfecto para ir a correr el track day Va a conocer las curvas del 1, vamos a ver si dobla Según Rorro dice que no lo dobla Pero el viernes Vos decís que Vamos a invitarlo, vamos a invitarlo, a ver que pasa El lo quiere, el lo esta desafiando a Rorro el viernes a una fecha en el picódromo A ver si Rorro se anima Pero bueno, el no lo sabe todavía, pero te lo estoy diciendo por acá Rorro En algún momento lo va a ver en algún lado Así que... Ya sabes gente, si te gusto el video te invito a darle un me gusta, suscribirte Si, la primera vez que pasas por nuestro canal Activa la campanita, por las notificaciones Para que te lleguen los mensajes cuando se esté subiendo un video nuevo Cuando se esté entrenando un video nuevo Hoy tuve la suerte de estar con Axel, de que me ayudó Fue una ayuda mutua Fue más lo que yo lo ayudé a él Que lo que... Que fue a mi Si, si Estuvimos volviendo un poco con su 1 Y bueno, quería decirle gracias por abrir las puertas Acá también al IFAM Que fue donde estuve toda la tarde, básicamente hoy Si, si Yo... Hoy es un día que estoy despierto de las 4 y media de la mañana Estoy fulminado ya Y bueno Gente, un saludo y hasta la próxima Chao, 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 chao